Y para analizar el impacto de la iniciativa conocida como NICAAT, aprobada hoy en el Congreso, nos acompañan en el estudio el exdiputado liberal y miembro del Frente Amplio por la Democracia, Eliseo Núñez, y Ediccia Dubón, también exdiputada y perteneciente al llamado Grupo Los 27. Muchas gracias por acompañarnos, Eliseo Ediccia. Gracias. Eliseo, ¿qué impacto político tiene para Ortega el hecho de que el Congreso haya aprobado hoy esta iniciativa? Mira, yo creo que Ortega está jugando a la crisis. Y es una cosa que el empresariado que ha venido desplazando a la clase política y asumiendo el rol de político a la orilla de él, no se ha dado cuenta, porque obviamente no son políticos. Ortega, en que está en un proceso de sucesión, no puede ceder, porque ceder sería quitar un dique a las inconformidades internas que tiene el Frente. Y adicionalmente, él, no me extrañaría que él estuviera viendo esto como una oportunidad de consolidar su base alrededor de lo que él puede vender como una agresión imperialista en contra de su gobierno. Ediccia, el presidente Ortega tuvo este acercamiento a la OEA. La OEA anunció que enviará una misión de observación o acompañamiento encabezada por Wilfredo Penko, pero este acercamiento que se vio como una medida para parar o frenar NICAAC en el sistema legislativo de Estados Unidos parece que no ha dado frutos hasta el momento. ¿Crees que la iniciativa pueda avanzar en el Senado y que se apruebe? Mira, primero te diría que Daniel Ortega, el 4 de mayo, dijo que la NICAAC definitivamente no tendría impactos económicos desde el punto de vista de él, sino más bien impactos políticos. Impactos políticos porque él dice que la economía de Nicaragua no se va a descalabrar por la NICAAC. Entonces yo creo que Ortega está claro y como dice Eliseo, él está jugando a lo último momento, como lo hemos visto jugar durante los últimos 30 años de su ejercicio político. Entonces al final el trabajo de la OEA se enmarca en esa dinámica. O sea, ha estado trabajando con la OEA, ha llevado las riendas del diálogo con la OEA porque es clarísimo que Wilfredo Penko ha sido una persona vinculada al orteguismo, una persona que es admitida por el régimen para que encabece esa misión de acompañamiento, que además violenta la Carta Interamericana de Derechos Humanos porque la OEA no puede hacer acompañamiento, tiene que hacer observación electoral. Entonces yo creo que Ortega ha ido jugando más o menos sus cartas. No podemos decir que la NICAAC está ya aprobada porque falta el trámite del Senado, sin embargo en el trámite del Senado todavía tiene que resolver algunos flancos con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, con la única novedad que el senador Marco Rubio se ha comprometido abiertamente con la aprobación de esta iniciativa. Y creo que los nicaragüenses al final, que hemos venido siguiendo este proceso con mucha preocupación por estas implicaciones que tienen de orden político, pero también de orden económico. Aunque Ortega diga que no, estamos hablando del 40% de la cooperación oficial al desarrollo que viene a Nicaragua por vía Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y cooperación unilateral de Estados Unidos, pero además también pueden tener implicancias en materia económica en el ámbito de las inversiones. Porque hay que recordar que los empresarios se mueven por expectativas racionales. ¿Quién va a querer trabajar con un país que está siendo permanentemente señalado por el gobierno de Estados Unidos? No solamente por la Nicaragua, sino por otras iniciativas de ley. O como la conferencia de prensa que dio el jefe de negocios de la Embajada Americana, que hablaba claramente del tema de quién haga negocios con PDVSA. De hecho los empresarios han mostrado bastante preocupación por el avance de la iniciativa en toda la tubería legislativa en Estados Unidos. Se informó recientemente de que un grupo de empresarios viajó a Washington para buscar cabildeo o contratar a compañías o grupos de cabildeo para influir entre los senadores en Estados Unidos. ¿Crees que ese cabildeo puede tener un efecto frente al Senado? Mientras Ortega no ceda en revertir el desmontaje que hizo de la democracia en el país, no tiene ningún efecto. Y el problema es que el empresariado está preocupado por las consecuencias económicas. Pero el mejor de sus mundos es que la NICAC no exista, que Ortega siga siendo el autoritario que hoy y que siga teniendo el arreglo con ellos. O sea, no está dentro de los cálculos del empresariado volver a la institucionalidad. Por lo menos del empresariado agremiado en el COSEP. No así el otro, otra clase de empresarios que probablemente sí tenga una preocupación genuina. Pero definitivamente lo que llegan a decir es, mira, nos va a afectar económicamente. No hablan de democracia, no hablan de Estado de Derecho, no hablan de elecciones, no hablan de absolutamente nada de lo que ha llevado a esta situación al país. Simplemente hablan de su propio interés de no ser afectados económicamente. Entonces así no van a lograr nada. Y Ortega no está dispuesto a ceder nada. Por lo menos ahorita no está dispuesto a ceder nada. Porque para que Ortega pueda ceder, primero tiene que él definir su proceso de sucesión interna en el frente. Y no es un asunto que Ortega se esté muriendo mañana ni nada por el estilo. Es un hombre de 72 años. Tercer período presidencial está iniciando. Es decir, es un hombre que está obligado a generar una teoría de sucesión. Y yo no he visto un partido político en América Latina con el corte del Frente Sanidista, se llame PRI, se llame Peronismo, APRA en Perú, que los procesos de sucesión no le abran fisuras que terminan siendo fisuras fatales. Porque definitivamente cuando no hay democracia, esos procesos terminan siendo fatales. ¿Cómo ellos evitan la fatalidad del proceso? Cerrando la democracia en el entorno. Es decir, no hay democracia interna en mi partido y tampoco hay en el entorno. Entonces, no logra ver una fuga hacia afuera de las inconformidades que hay en el partido. Entonces, Ortega no va a ceder hasta que no tenga su sucesión trabajada y completada. Pero, ¿estás de acuerdo con esta lectura que está haciendo Eliseo? Es decir, ¿crees que lo que va a pasar con el presidente es enroscarse más en el poder para evitar estas fisuras o al menos garantizar lo que podría ser una sucesión familiar? Mira, en sus declaraciones del 4 de mayo frente al FMI, ellos consideraron al NICAD como un hecho que iba a suceder en el país y lo asociaron con tres temas más claves. El descalabro del seguro social, el deterioro de la relación con Venezuela y la caída de los precios de los commodities. Ellos están claros cuáles eran los factores que podían afectar el crecimiento económico del país. Sin embargo, Ortega piensa que lo puede resolver en el ámbito de lo político. De alguna manera, utilizando a la OEA, no sabemos cuál va a ser ese resultado porque al final el secretario general afirma que el señor Penco se va a mantener dentro de los términos de referencia del sistema interamericano. No sabemos cuál va a ser la resolución al final de la misión de acompañamiento. Sin embargo, el FMI le dice a Ortega, frente a estos hechos puntuales, Nicaragua tiene que tomar medidas, medidas de ahorro, que le permitan afrontar los riesgos porque al final la NICAD tiene un riesgo en el ámbito de las expectativas racionales para los agentes económicos. Los inversionistas van a retraer la capacidad de inversión que se tenía prevista para Nicaragua y por otro lado se va a incrementar el riesgo país. Nicaragua va a estar en un momento donde no va a ser tan interesante para invertir por los riesgos que están asociados tanto a la NICAD, pero también a otras iniciativas porque esto es lo otro, Carlos. Aquí estamos hablando de la NICAD como que fuera el único factor. El gobierno de Estados Unidos desde el 16 de febrero viene realizando acciones sobre temas de corrupción en la región centroamericana. El 16 de febrero ellos emitieron una resolución, la 145, que llama a expresar que la Casa de los Representantes de Estados Unidos va a luchar contra la corrupción en Centroamérica. Ese es el primer hecho de este año. Y después, el 5 de mayo, se aprueba la ley 244, que es la ley que establece una ley de presupuesto federal vinculado al tema de los países que han estado apoyando la separación de Ossetia y Adyacia. Y en esa iniciativa de ley hay una sección, que es la 7070, que señala claramente que ningún fondo de los Estados Unidos debe ir a gobiernos centrales de países que han tomado medidas positivas para apoyar la anexión rusa de Crimea o haber reconocido la independencia o establecido relaciones diplomáticas con territorios yordianos ocupados por la Federación Rusa de Adyacia y Ossetia del Sur. O sea, que ya en este momento el 50% de la ley NICAD ya está aprobado en una iniciativa de ley, que es esta iniciativa de ley de... De hecho, la congresista Rosletti mencionó en su discurso de hoy no solo la necesidad de mantener instituciones transparentes en la Corte Suprema de Justicia como en el Consejo Supremo Electoral. Habló también de fortalecer el imperio de la ley, pero mencionó el acercamiento de Nicaragua con Venezuela. ¿Qué consecuencias políticas tendrá de cara la aprobación de esta iniciativa o la discusión de esta iniciativa, este acercamiento del presidente Ortega tanto con Venezuela como con Rusia? Mira, Venezuela ya es un paria internacional. Cuando tus vecinos te rechazan y dicen que lo que estás haciendo no es acorde con los principios democráticos aceptables por América Latina y hay que decirlo bien, América Latina no es la región más democrática del mundo. Es decir, cuando ya te rechazan en América Latina porque no son democráticos porque está muy por debajo del escalafón que se puede llamar democracia. Entonces, Venezuela es un paria internacional y Nicaragua ha amarrado su destino internacional al destino venezolano. Pero peor aún es el tema ruso. Aquí vos podés ver, hay un edificio en las colinas que dice que es un edificio del Ministerio del Interior ruso. O sea, no es un edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso que aloja a alguien del Ministerio del Interior. Es decir, tienen militares en suelo extranjero porque el Ministerio del Interior ruso es un ministerio militar en Rusia. Además de eso, están construyendo tres o cuatro edificios adicionales a unos 100 metros de ahí mismo donde pretenden alojar un sistema que es el GLONASS. El sistema GLONASS que ellos quieren equipararlo al GPS que ocupa los Estados Unidos es un sistema en Rusia dual, es decir, es de uso militar y de uso civil. En Estados Unidos el GPS de uso civil está totalmente separado del GPS o del posicionamiento global que ocupan los militares. Entonces, aquí lo que vos estás teniendo es una base semi-militar, si se le puede llamar así, de los rusos, donde le van a dar servicio de posicionamiento global a los militares rusos y también a los civiles rusos, a ambos. Y adicionalmente, tenés el tema del acuerdo para repostar de los buques rusos en Nicaragua. ¿Qué cosa es repostar? Llenar de combustible, llenar de comida el buque y el avituallamiento básico necesario y además tener la capacidad de enviar a los marinos de vuelta en condiciones, obviamente, de recién salidos de un puerto en tierra. Entonces, todo esto a la hora de un conflicto te mete en problemas serios. O sea, Nicaragua no debería estar metida en un conflicto como este. Entonces, esas son las cosas que cuando llegas a querer cabildear a Estados Unidos te impiden de que tengas un argumento sólido. Tenés un gobierno que rompe con la institucionalidad, que es socio de parias internacionales, que reconoce a países que no existen porque son territorios invadidos y anexados a Rusia por la vía de la fuerza. Y adicionalmente, tenés ya una pseudo base militar rusa rusa en Nicaragua que puede tener fines de agresión contra los Estados Unidos. Y acordémonos de algo, para ser muy puntual, el principal problema que tiene Estados Unidos con Rusia no es de agresión en armas convencionales, es de agresión en sistemas de computación informáticos. Y lo que estás instalando aquí es un sistema informático. Es decir, le estás instalando en las costillas a Estados Unidos un sistema informático capaz de poder otra vez volver a influir en elecciones, volver a influir en cualquier otra cosa que pondría a los Estados Unidos en defensiva. ¿Y quién es el que va a salir perdiendo de esto? Nicaragua. El 25% de nuestras exportaciones son a Estados Unidos y el 90% de las exportaciones de zona franca son a Estados Unidos. Ortega pone en riesgo con esto. 150 mil empleos de zona franca y aproximadamente otros 200 mil empleos de la zona agropecuaria del país. Sin contar con el impacto que tienen las remesas en la economía. Nos queda muy poco tiempo, dice, pero ¿cuál debería ser la apuesta de ustedes como miembros de la oposición de cara al 2021 cuando se celebrarían elecciones presidenciales? Mira, yo creo que nosotros no tenemos la pelota, no está en nuestra cancha. La pelota está en la cancha de quien gobierna el país. Quien tiene que restablecer la institucionalidad democrática y abrir las puertas para que podamos tener elecciones justas, libres y transparentes. El que tiene que devolver todas las cosas a su orden. O sea, Daniel Ortega tiene el control de todos los poderes del Estado. Daniel Ortega nos destituyó de nuestros cargos. Él es el responsable único y exclusivo de lo que está pasando en Nicaragua y él tiene la solución. ¿Ves posibilidades de apertura del presidente Ortega de cara a 2021? Yo no creo. Ortega va a jugar al borde de la crisis. Y aquí la responsabilidad, quiero dejarlo claro, no solamente de Ortega, sino de su contraparte, que desplazó a los partidos políticos de la normal relación que había entre partidos políticos y gobiernos y fue sustituida por una relación con el COSEP. Entonces aquí es el gobierno y el COSEP, los dos que tienen la responsabilidad. El gobierno más y el COSEP porque se metió a política y no sabe de política. ¿Pero crees que hay una apuesta diferente de parte de la OEA al decir, bueno, voy a participar en estas elecciones como un acompañante del Consejo Supremo Electoral, unas elecciones sin garantías, sin transparencia, pero viendo de cara a 2021? Mira, hay distintas lecturas. Una lectura apuesta a que ellos están teniendo el pie en la puerta, esperando de que la situación de Venezuela se resuelva y poder avanzar con el tema de Nicaragua. Otra lectura es que efectivamente Almagro ha estado jugando al son que Ortega le toca. Yo creo que para mí en este momento tenemos que esperar, tenemos que esperar el resultado de esa misión de acompañamiento tenemos que esperar el informe del señor Wilfredo Penco y la otra cosa que creo que es clave y que los nicaragüenses tenemos que estar claros es que pueden haber mil NICAC, pueden haber mil leyes aprobadas en los Estados Unidos, pero si nosotros, los nicaragüenses, no actuamos, no salimos a la calle y no defendemos nuestros derechos, nadie nos los va a restablecer. Ortega tiene el control del poder, pero nosotros somos los responsables de quitarlo y poner a nuevas personas que representen nuestros intereses. ¿En muy poco tiempo hay posibilidad de transición? Yo creo que sí. Yo creo que sí, ahora que se entienda que la institucionalidad y la democracia eran importantes, que no solamente el tema económico era importante, hay que forzar una transición, hay que tratar de que Ortega entre en razón. Yo creería que él va a jugar al borde de la crisis, pero tampoco su historia dice que se vaya en el precipicio, siempre en el borde negocia. Hay que llevarlo al borde rápidamente. Muchas gracias Eliseo, muchas gracias Ixia por estar con nosotros en el programa. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. Gracias.